En las instalaciones de Las Canchitas, en Barquisimeto, se llevó a cabo el Juego de las Estrellas en homenaje a José Manuel Rey. Invitados como Robert Pérez, el alcalde José Barreras, Víctor Drija, Luis Pernilla de Santoral y entre otros amigos que apoyaron al 3 en toda su carrera. A continuación, los escuchamos. Salió todo muy bien, hasta no sabía que mi hijo iba a jugar y pudo marcar un gol. El simple hecho de ver a otros deportistas de alto nivel, el cual dado al estado y que podamos compartir aquí en cancha, que la gente haya disfrutado con esta exhibición. Nos lleva de nuevo a una cancha de fútbol, al deporte, lo que todos queremos y creo que hubo un bonito espectáculo. Tuvimos a la profe y a la mundialista, a la femenina, a los mundiales femeninos. Bueno, contento, contento con lo que se viene, contento por el cariño de la gente y por todo lo que pudimos dar hoy en la cancha. Tenemos a Robert Pérez, ¿no? Bueno, Robert, estás al lado de una gran estrella, ¿no? Una estrella del béisbol, una leyenda con una leyenda del fútbol. ¿Qué tienes que decirle, Rey? Aprovecha. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. De verdad que contento. ¿Qué puedo decirle, Rey? Uno de los mejores futbolistas de nuestro país. De verdad que felicitaciones. El día de su homenaje estuve allá. Le dije, bueno, que felicitaciones por todo lo que ha hecho, por todos sus logros. De verdad que es un ejemplo de juventud. Y bueno, una vez más, gracias por invitarme, colaborar aquí, darle este show a esta gente que está aquí presente. Muy orgulloso de que sea venezolano, mi persona y que vivía Venezuela, por supuesto. Una leyenda de la raqueta venezolana y está con nosotros. También está Víctor Drijas, por supuesto, cantante de Venezuela, Kepler Orellana. Bueno, Kepler, ¿cómo te sientes de estar aquí acompañando a dos grandes del deporte, en especial a José Manuel Rey? Bueno, súper halagado por la invitación y súper triste por la... ¿Por qué estás 15 jugadas y la pelaste toda? Yo me pusieron el número 9 por las 9 goles que me comí. Cuando ya podría comerme el décimo, me salí porque ya la que no. Pero no, pero Rey, bueno, un ícono del deporte, del fútbol. Es una persona demasiado humilde, que le da otra cara al fútbol, que esté acá, bueno, que en Marquisimeto es súper contento porque es una ciudad que necesita mucha inspiración en el deporte. Es un hombre para... una persona muy accesible a la gente, emblemática y que bueno, esto es lo que motiva a los jóvenes a hacer deporte. Yo súper contento de compartir la delantera con Robert Pérez. No, bueno, aprovechar, te tengo aquí presente, claro, para decirte que bueno, que todas las alegrías que nos diste a nosotros como Vinotinto, fue un gran placer verte y gritar tus goles y estoy seguro que mi sueño más grande para ti es que nos acompañes en Rusia porque estoy seguro que aunque no vas a estar como activo, que me hubiese encantado verte como activo en un mundial, que me hubiese encantado verte como activo en un mundial, estoy seguro que toda tu experiencia va a aportar mucho a las nuevas generaciones para llegar a Rusia, si sea como cuerpo técnico o apoyando de una u otra manera, tú sabrás mejor que yo cómo hacerlo, pero estoy seguro que de tu mano vamos a poder llegar. Así que pues muchas gracias por darle inspiración, sobre todo a todos los chamines, que nosotros en la música sabemos la influencia que pudiéramos llegar a tener sobre los niños, tú la tienes en el deporte que es mucho más grande, que es mucho más universal, y bueno, en nombre de toda Venezuela quería darte gracias por eso. Gracias. Y por invitarme. En la cámara de Jesús Morillo, les reportó desde Barquisimeto, Alejandro Menéndez, Noticiero Meridiano.